La vuelta al mundo, el joven defensor que Boca tiene cedido y lidera una estadística mundial. Un exeneice mantiene una figura increíble que seguro te sorprenderá. El mundo Boca aparece en todas partes y en todos los momentos y en las últimas horas un nuevo nombre del club más grande de Argentina volvió a llamar la atención en las redes sociales. De esta manera, la historia tiene un protagonista, Renzo Giampaoli. A partir de entonces, el jugador en cuestión forma parte de la Academia 2000 del equipo de la Ribera y regresó a Boca en 2023 tras ser cedido al Rosenborg, de Noruega. Sin embargo, tras no ser tomado en cuenta por Hugo Ibarra, decidió ser cedido nuevamente a Quilmes, club con el que llegó a un acuerdo por un año. Dicho esto, y de la mano del club cervecero, el nacido en la cuna azul y dorada ha logrado consolidarse en el once titular desde junio y de esta manera ha impactado a todos los inaices con una increíble estadística global que lleva su gran nivel en serio. Así, Giampaoli es el central argentino sub-23 con mejor porcentaje de acierto en duelos defensivos ganados, 79,2%, a nivel mundial, cifra que podría rescatarse en Twitter. Por otro lado, también cabe mencionar que antes de su salida, el zaguero renovó su vínculo con Boca hasta diciembre de 2025, mientras que el cervecero tiene una opción de compra de un millón de dólares por su pase. Finalmente, cabe destacar que en Boca debutó en el año el 8 de mayo de 2021 en lo que fue la derrota del conjunto sinais antepatronato por 1-0 como visitante. ¿Cuánto tiempo tiene Renzo Giampaoli de contrato en Boca? Renzo Giampaoli tiene contrato con Boca hasta finales de 2025. Sin embargo, el zaguero se encuentra a préstamo en Quilmes, club que tiene una opción de compra del jugador por un millón de dólares americanos.